Entonces vamos a retomar nuestra temática precisamente en este recorrido que hemos estado haciendo a lo largo del pensamiento de Florensky y recordarán que en la última ocasión nosotros habíamos hecho referencia precisamente a la cuestión de la interioridad, a esta apelación a lo que nosotros llamábamos autoconciencia, no el hecho de tener una percepción propia y vimos como la autoconciencia no necesariamente se identifica con la conciencia dicho brevemente, la conciencia es siempre conciencia de algo o de alguien, de algo externo a mí esa es la conciencia, el darse cuenta de algo la autoconciencia es mi propia percepción subjetiva por ejemplo, mi propio sentir interior, mis propias convicciones o mis propias posturas vimos como en el texto se mencionaba precisamente que esta cuestión de la interioridad había incluso incurrido en ciertos excesos llegando a postularla como lo único válido, como lo que hoy hacemos o es una de las tendencias de nuestra cultura contemporánea por ejemplo, definir las cosas según mi propio parecer sin darme cuenta de algo más seguir mis propios criterios, mis propios prejuicios mis propios hábitos adquiridos sin apelar a una exterioridad quedamos muy encerrados en el individualismo contemporáneo ahora bien, en la página 433 a partir del segundo párrafo que es muy importante, dice el camino de Florensky invitaría a trascender la interioridad psicológica para acceder a la interioridad objetividad del espíritu entonces, esto es muy importante ¿por qué? porque ya como lo habíamos nosotros comentado la ocasión anterior cuando yo hablo de autoconciencia en efecto, en cuanto a autoconciencia o como autoconciencia si me estoy refiriendo a algo psicológico si yo efectivamente hablo de autoconciencia me estoy dirigiendo o bien, estoy haciendo referencia a mi interioridad psicológica o sea, a mi propio parecer a mi propia situación interior mi situación propia esta sería precisamente la cuestión de la autoconciencia pero, cuando yo hablo de conciencia conciencia de algo conciencia de algo más la conciencia en realidad me saca de mí eso es, digamos la característica central de la conciencia la conciencia me saca de mí por ejemplo la conciencia me permite darme cuenta de algo aunque yo piense lo contrario o de algo que yo estaba convencido pero no me había dado cuenta en realidad de las implicaciones que esto traía veremos que en este sentido entonces la conciencia en efecto tiene que ver con el espíritu ¿y por qué es que la conciencia tiene que ver con el espíritu? muy sencillo porque el espíritu a nosotros nos va a dirigir a una objetividad en todos los ámbitos el espíritu en efecto a nosotros nos dirige a una objetividad por eso es que la conciencia nos aporta objetividad por eso lo habíamos visto ya en la última ocasión como era muy importante y muy necesario que en los tiempos actuales nosotros lleváramos a cabo un verdadero esfuerzo por recuperar la conciencia por superar o trascender la autoconciencia y quedarnos más bien establecidos firmes, fieles a la conciencia la conciencia objetiva esta conciencia objetiva es de hecho lo que a nosotros también nos permite un auténtico desarrollo espiritual por ejemplo quien es el que madura espiritualmente el que cada vez más percibe como algo exterior a él va actuando en él esa es la madurez espiritual o sea la madurez espiritual no depende de mi propio crecimiento por así decirlo no sino de darme cuenta que lo que está ocurriendo en mi vida no es producto mío no ha sido obra mía en este caso sabemos que sería más bien obra divina no obra de la gracia esta es la madurez espiritual y esto es tener objetividad ¿no? dense cuenta como quizá el caso más claro o la exposición más clara la tenemos precisamente en San Pablo cuando decía vivo pero no vivo yo sino es Cristo quien vive en mí se da cuenta de que algo está ocurriendo y su conciencia le permite madurar espiritualmente para darse cuenta en último término de que lo que está ocurriendo en su vida no es obra de él eso es lo espiritual ¿de acuerdo? por eso creo que vale mucho la pena aquí aclarar dos cosas primera en la cultura contemporánea solemos entender espiritualidad como autoconciencia piensen por ejemplo en los trabajos orientales del yoga en las prácticas de yoga cierro los ojos profundizo y no sé qué para abrir el campo espiritual eso no es espiritual eso es psicológico de hecho por ejemplo en el caso de yoga lo que estamos ejercitando es la autoconciencia y de hecho a lo que queremos llegar es un estado de relajación por eso quien dice yo soy muy espiritual y hago yoga y enciendo no sé qué aromaterapia y respiro profundo y pronuncio en realidad no tiene nada que ver con lo espiritual no es más que una práctica psicológica en este caso un ejercicio de la autoconciencia ¿qué es lo que se pretende alcanzar relajación? en el caso de lo espiritual uno no busca la relajación uno busca la verdad y esa es la gran diferencia por eso la conciencia que está vinculada al espíritu y esto que acabo de mencionar es muy importante en tanto objetividad es la conciencia la que a nosotros nos va a abrir las puertas o nos va a indicar el camino literalmente hacia la verdad por ello aunque ya lo había comentado en un momento pero para que vean la relevancia que esto tiene es muy importante que lo veamos por ejemplo en el caso de Newman Newman mientras fue anglicano él claro que está convencido de lo que le han enseñado él está aferrado a sus propias convicciones en este sentido es fiel a su autoconciencia como anglicano pero mientras más se empieza a dar cuenta de cómo son las cosas realmente o sea mientras empieza él a recuperar la conciencia él busca la verdad y al encontrarla se da cuenta de que la verdad no está en la iglesia de Inglaterra sino que está en la iglesia católica y por eso viene su conversión e incluso su ingreso a la iglesia católica y él lo que nos va a mostrar en este sentido es cómo se pasa de lo psicológico subjetivo a lo espiritual objetivo por eso les decía yo creo que Newman en este sentido es un signo espiritual muy claro de estos tiempos el Señor da a sus santos no porque sí los da como ayudas según los tiempos según las circunstancias y esto es bien lo veremos tenemos adelante con Sartajentrudis veremos por qué qué es lo que el Señor buscaba pero aquí precisamente lo que vemos es estamos llamados como cristianos como católicos a pasar de lo psicológico subjetivo a lo espiritual objetivo el ejemplo más claro que yo les acabo de poner es en el yoga por ejemplo si yo me dedico a hacer yoga me encierro en mi subjetividad psicológica de tal manera que me aíslo de todos los demás o no o sea evado la realidad concreta si yo me coloco en el espíritu objetivo en la verdadera espiritualidad estoy llamado a vincularme con los demás o sea a tratar con el prójimo a no negarlo a estar conviviendo ahí precisamente estar involucrados en esta objetividad que muchas veces nos puede resultar bastante difícil de sobrellevar ¿no? es difícil soportar a los demás ¿no? siendo honestos entonces esta es la diferencia entre la autoconciencia y la conciencia de ahí pues que Florensky justo lo que busca es trascender la autoconciencia o sea en este sentido el esfuerzo de Florensky es recuperar lo espiritual objetivo o el espíritu de la objetividad para que nosotros podamos profundizar más en la verdad por ello entonces a esto es a lo que precisamente Florensky utilizando un un término griego le va a llamar neumatología neuma en este sentido es espíritu en griego y logos bueno es el estudio la racionalidad vamos a decirlo así de este espíritu por ello como él también lo va a mencionar en esta biografía del santo padre Isidur si nosotros nos colocamos en el ámbito de la conciencia en el espíritu de la objetividad o sea en la verdad a lo que estamos llamados a convertirnos es en neumatóforos ¿qué significa neumatóforo? portadores del espíritu el neumatóforo en este sentido sería el portador del espíritu ahora ¿quién es el verdadero neumatóforo? ¿quién es el verdadero portador del espíritu? y para empezar ¿de qué espíritu estamos hablando? del espíritu de la verdad ¿cómo sé cuando alguien es un neumatóforo? ¿cómo sé que realmente alguien está inmerso en la objetividad espiritual? en que sabe precisamente discernir las cosas con objetividad llegando a la raíz de los asuntos no nos da un parecer propio sino que en realidad nos muestra una perspectiva amplia y localiza cuál es por ejemplo la raíz de los conflictos o sea va al centro ese es el neumatóforo el que no se queda en sus propias percepciones o según sus propias opiniones sino que tiene ya una perspectiva amplia que en efecto le ha sido otorgada por este espíritu el espíritu de la verdad en este caso sería el espíritu santo por eso dice ahí mismo a continuación que esto este trascender hacia el espíritu de la objetividad o la objetividad misma es ya un salto hacia la trascendencia el acceso misterioso a ese nivel de hondura que sólo los neumatólogos con Dostoyevsky a la cabeza saben intuir y explorar dolorosamente ¿por qué menciona a Dostoyevsky y esto es llamativo ¿por qué también Florensky menciona a Dostoyevsky? porque Dostoyevsky la obra de Dostoyevsky es una obra genial ¿en qué sentido? primera es uno de los grandes conocedores de la psicología humana es uno de los grandes conocedores de la autoconciencia por ejemplo en apuntes del subsuelo Dostoyevsky precisamente hace un análisis profundo de la autoconciencia por así decirlo perversa o torcida ¿no? con todos vamos a decirlo así sus desórdenes con esta monstruosidad interior que se puede acceder pero al mismo tiempo el propio Dostoyevsky muestra en otras de sus obras por ejemplo el idiota a través del príncipe Mishkin es como el personaje central e incluso de manera más clara en los hermanos Karamazov en Alyosha no sé si alguna vez ha leído Dostoyevsky vale mucho la pena ahí muestra entre sus personajes los que están encerrados en la autoconciencia y los que ya se han abierto a la conciencia o sea Dostoyevsky se da cuenta de que los que se quedan atrapados en lo psicológico subjetivo son mentes enfermas son mentes en este sentido desordenadas en cambio los que se han abierto a la conciencia alcanzan a llegar a ser neumatóforos que quiere decir que los neumatóforos siguen ahora un camino de apertura ya no se dejan ya por así decirlo por sus propias percepciones sino que el neumatóforo vive en una apertura en una apertura hacia la realidad misma aún en sus situaciones más problemáticas incluso como lo menciona el texto en sus situaciones más dolorosas o más hirientes nosotros lo hemos visto con Florensky Florensky nos ha mostrado cosas extraordinarias en el hombre pero también cosas digamos tremendamente dolorosas en el hombre o por utilizar los términos de Pascal el neumatóforo percibe y alcanza literalmente a darse cuenta tanto de la grandeza como de la miseria humana encuentra en el hombre lo mejor pero también lo peor están estos como dos dos fuerzas antinómicas por ello ahora en el siguiente párrafo más o menos unos cinco renglones de que ha iniciado 433 dice hace una pregunta ¿cuál es la última raíz que hace de la persona considerada de un modo objetivo no una cosa entre las cosas ni tampoco un mero fluir de estados psicológicos sino un elemento espiritual de la creación divina y dice sin duda alguna la imagen de Dios en el hombre o sea para Florensky queda claro que en realidad esta apertura que nos brinda la conciencia y que incluso nos aporta la cualidad de neumatóforos sería aquello que distingue literalmente a las personas de las cosas por ejemplo un animal y esto vale mencionarlo tiene un grado de autoconciencia pero no de conciencia por ejemplo si un perro se orina en un lugar no debido no llega a darse cuenta de que esto puede afectar a alguien más o si no lo hace y ya no es que sea tonto es que no tiene una conciencia tiene una autoconciencia por supuesto por eso hay que estar trabajando mucho con él de tal manera que en su autoconciencia se maneje de tal forma que alcance un hábito que va a requerir un determinado entrenamiento pero el perro por ejemplo si el perro tiene vómito se va a vomitar donde sea una persona no a menos que esté muy ebria o que esté en un estado muy alterado por lo regular digamos si nosotros queremos ir al baño vamos al baño no ahí lo hacemos no porque por el grado de conciencia de tal manera que lo que nos está recordando Florensky es que estamos llamados a trascender ¿por qué? porque somos trascendencia ¿por qué somos trascendencia? porque somos personas y ¿por qué somos personas? porque Dios nos ha creado y a diferencia de las cosas nos ha impreso su propia imagen esto es lo que le da una dignidad única a la persona una persona el propio señor decía ¿no? cualquiera de ustedes vale más que todas las aves del cielo de todos los animales cualquier persona ¿por qué? porque la persona humana tiene esta cualidad se le ha dado la conciencia y por lo tanto también esta apertura y participación en el espíritu ¿de acuerdo? eso vale muchísimo la pena recuperarlo también en estos tiempos hoy hay gente que tiene más consideración sobre un animal que sobre una persona por ejemplo hay personas que adoptan mil gatos pero no hacen una buena acción con un semejante ser personas quiere decir que nos hace ser portadores de una imagen pero no es cualquier imagen nuestra imagen es una imagen divina porque fuimos hechos a imagen y semejanza del propio creador esta es la característica central de una persona por eso por ejemplo vale la pena considerar que el aborto atenta contra la imagen divina por eso es grave no se está anulando una célula en gestación no es un óvulo fecundado por un espermatozoide no se está aniquilando una persona ¿por qué? porque así empezamos ninguno de nosotros empezó formado llevamos a cabo un determinado ¿qué? proceso desde la gestación al parto incluso al desarrollo y a la posterior maduración de tal manera que el aborto es la interrupción de una persona y por lo tanto es un atentado contra esta imagen divina esto es lo más grave en realidad es lo que se lleva ya rebajando un poco la radicalidad diríamos el aborto también es grave porque atenta contra lo propiamente humano es atentar contra nosotros mismos es ser capaces de destruir a un semejante y lo más grave es que el aborto es promovido por los propios padres por ejemplo la mujer sale embarazada y el que lo propone es el hombre ¿no? o al revés es la mujer la que lo propone entonces ¿qué puedo esperar como pareja de una madre que está dispuesta a matar a sus propios hijos y al revés ¿qué puedo esperar como mujer de un hombre que es capaz de matar a sus propios hijos ¿no? desde el inicio por ello va a decir en la 434 en el primer párrafo cuatro renglones antes de que termine por eso dice el texto que esto que hablamos de la imagen divina dice esto es así especialmente en el hombre símbolo de los símbolos icono por antonomasia y aquí está estamos llamados nosotros a ser el símbolo de los símbolos ¿qué es lo que estamos llamados a simbolizar como personas? lo humano y lo divino lo terrenal y lo celestial eso es un símbolo acuérdense el símbolo es aquello que me indica algo más grande entonces estamos llamados nosotros como personas como imagen divina a ser íconos o iconos si así lo prefieren según la pronuncia todos los símbolos de los acalentos es porque demuestran algo más grande poseen una realidad más grande de lo que veo entonces nosotros somos un poco así como símbolos un poco así no somos así más grande de lo que somos claro o sea aunque yo te vea a ti como te veo eres más de lo que yo veo claro de lo que yo alcanzo exacto y lo soy lo percibas o no tu autoconciencia te lo indique o no te lo indique esa es la apertura a la conciencia voy a empezar por un ejemplo muy simple y después veremos ya esta apertura en su concreción plena el ser iconos como personas que este ser símbolo de los símbolos precisamente nos permite a nosotros darnos cuenta que como personas estamos nosotros mezclados de lo terreno pero también de lo divino o sea para Florensky la persona es aquella que está llamada está capacitada de hecho debe ser humanamente santa es esto por eso es que es icono o sea el darse cuenta que estás con un hombre pero es más que un mero hombre también es un santo y esto es lo que hace posible literalmente la plenitud de la persona de hecho por simplificar esto podríamos decirlo muy sencillo cuando se alcanza la plenitud de la persona en la santidad por eso es que toda persona está llamada a la santidad no es algo que le venga de afuera como una meta que tendría que conseguir por medios extraños no es su propia plenitud donde se hace las personas iconos vivientes de lo terreno divino y esta esta persona es precisamente la definición de los santos la conjugación plena de lo terreno y lo divino por eso a Dios no se le demuestra se le demuestra claro y Cristo lo dice claramente el que los vea ustedes me vea a mí claro y nosotros vemos como en esta referencia icónica o sea de referencia simbólica las personas que no dan testimonio de su señor terminan más bien defraudadas del señor es justo lo que provoca ¿por qué? porque si nosotros no desarrollamos lo mejor terminaremos desarrollando lo peor ya lo vimos estas son las dos tendencias que tenemos por libertad por ejemplo así como una persona puede llegar a ser un santo puede llegar a ser un caníbal y comerse a sus hijos y en esta situación nosotros percibimos que esta persona ya no tiene imagen divina fíjense lo que voy a decir es muy importante ante un caso así nosotros ¿qué es lo primero que diríamos? que es un salvaje exacto que eso es salvaje diríamos ese es un animal ¿es una qué? bestia bestia ah ahí está la diferencia el que queda encerrado en la autoconciencia comparte el mismo estado obsesivo de lo infernal se los dejo de tarea también les doy como punto para que ustedes avancen pero por eso es la locura por eso Florensky no le llama gratuitamente infierno porque él sabe cuando Lucifer precisamente se obsesiona con la idea de ser tan grande como Dios precisamente cae en el error de esta obsesión psicológica subjetiva y se desfigura y él se va a desfigurar en el error va a pasar de ser un ángel a ser ¿qué? un demonio o sea una bestia aquí está lo mismo nos pasa a nosotros si nosotros no seguimos el camino de la realización de la persona empezaremos nosotros a degenerar hacia lo bestial o sea dicho en términos muy concretos nos vamos alejando de lo celestial para irnos acercando cada vez más hacia lo infernal cuando una persona comete un crimen fuerte nosotros ya no lo identificamos como persona lo identificamos como animal decimos incluso que es una bestia que es algo salvaje y no lo decimos gratuitamente sino que en efecto intuimos que ahí se ha perdido algo ahí ya no está la imagen divina ahí está más bien la imagen ¿no? grotesca de la bestia ¿de acuerdo? ¿vale? esto es importante tenerlo en cuenta bueno por ello precisamente no es casual que al iniciar el último el siguiente párrafo en el punto 1-1 persona y carácter dice en la carta la geena recuerden que esta palabra geena es precisamente la palabra que se utiliza para hablar del infierno de esta zona pútrida ¿no? la geena donde está digamos todo lo putrefacto dice en la geena Florensky distingue dos aspectos antinómicos en el ser del hombre la persona y el carácter entonces una vez que ya definimos la persona ¿lo vimos? o sea si no trabajamos en nuestra propia persona para alcanzar la santidad vamos a nosotros ir incurriendo cada vez más en el camino de la bestialidad pasaremos a desfigurarnos de ser personas a ser más bien bestias es más incluso diríamos peores que animales porque hay situaciones donde decimos ni un animal haría eso la persona así no así que les dije tenemos esta libertad para alcanzar lo mejor pero también esto involucra el riesgo de caer en lo peor ¿no? en lo más bajo en lo más alto y en lo más bajo ahora cuando ya Florensky nos mostró cómo es importante trascender de la autoconciencia a la conciencia ahora va a decir bueno pero es importante tener en cuenta que dentro de la realidad humana existen dos cualidades antinómicas la persona que acabamos de ver y el carácter entonces ¿cómo va a definir el carácter? dice a continuación dice Florensky la persona humana creada por Dios es decir santa y dotada de un cierto valor por su núcleo interno tiene una voluntad libre y creadora que se manifiesta como un sistema de acción es decir como un carácter empírico en este sentido la persona es el carácter entonces va a decir ¿qué es el carácter? el carácter es la capacidad de acción que tiene la persona eso es el carácter su capacidad de acción o también como le llama Florensky la voluntad creadora con la que ha sido precisamente creada por Dios cuando hablamos de que a una persona le falta carácter es porque puede ser demasiado cohibida también en castellano se le llama pusilánime no tiene carácter para emprender una acción determinada incluso empieza como a coquetear con la cobardía no tiene el carácter para afrontar ciertas situaciones y dice Florensky ahora que el carácter es justamente lo que tiene que ver con nuestro principio de acción empírico o sea el carácter es este principio que nos permite realizar acciones en el mundo o ante el mundo o contra el mundo pero es lo que hacemos ordinariamente ¿no? el carácter es este principio que nos permite actuar por eso lo vemos en la 435 dice a partir del segundo renglón el carácter por su parte es el contenido empírico de la persona es decir el sistema de los pensamientos de los sentimientos de los deseos del hombre y aquí vale la pena nada más hacer esta pequeña apreciación cuando nosotros hablamos de carácter otra vez no sólo en un sentido psicológico como fue la reducción que hemos estado criticando ya de unas clases atrás que fue como este vicio del siglo XIX y sobre todo esta obsesión subjetiva del siglo XX y realmente tomamos el carácter en toda su complejidad o al menos en toda su integridad lo que descubrimos es lo siguiente cuando yo hablo del carácter del carácter en el hombre primera debemos darnos cuenta que el carácter es un sistema ¿qué significa? que es algo complejo que es algo que involucra diversos elementos de hecho eso es lo que lo que caracteriza un sistema ¿no? algo ya complejo algo en el cual van a estar involucrados muchos elementos en un cierto orden o desorden pero eso es un sistema ahora el carácter es el sistema de tres aspectos primera pensamientos ahorita vamos a ver ¿por qué? dos sentimientos tres deseos vamos a ir mencionando ahorita brevemente ¿por qué? primer punto el carácter lo dijimos hace rato al ser un principio de acción se ve motivado por un sistema de pensamientos por un sistema de sentimientos y por un sistema de deseos ¿por qué? mis pensamientos en efecto tienen influencia en mis acciones ¿o no? por ejemplo hay personas que a partir del pensamiento de que su esposa los engaña las mataron y ahí se ve o sea su carácter se vio motivado por una serie de pensamientos los pensamientos y esto también vale la pena tenerlo muy presente los pensamientos jamás vienen solos nunca ¿eh? los pensamientos vienen en sistemas en pequeños sistemas o sea lo que les estoy diciendo es muy sencillo una idea involucra otras ideas nunca es una idea aislada sino que son sistemas como racimos de uvas ¿no? hay varias que están conjugadas por ejemplo a mi esposa me está haciendo infiel otro pensamiento a mí nadie me ve la cara yo no soy un tonto ¿qué van a decir de mí? o sea se empieza a armar todo un sistema y esto va a repercutir en mi carácter o sea me va a conducir a responder de cierta manera no se diga los sentimientos por ejemplo nuestros modos de actuación son muy diferentes cuando estamos enojados a cuando estamos contentos aunque los dos representan acciones no son idénticas van motivadas por un sistema diferente de sentimientos por eso por ejemplo cuando nosotros estamos enojados alterados o tristes jamás se toman decisiones porque van a ser equivocadas ¿por qué? porque ni el enojo ni la tristeza ni la impaciencia por ejemplo pueden ser criterios para tomar una decisión lo mismo los deseos hay personas que pueden tener ciertos deseos y estos deseos son como el motor que echa a andar precisamente el desarrollo de su carácter y esto pensamientos sentimientos y deseos es justamente de carácter empírico o sea la empirie lo que nosotros también llamamos experiencia esto lo vamos obteniendo por determinada experiencia todos hemos atravesado la formación de un carácter todos de tal manera que entonces el ser personas es un don pero el carácter es una tarea nosotros podemos alterar el carácter de una persona podemos deformar podemos dañar el carácter de una persona a ver pero yo no tengo la magia para generar a una persona como don como persona no pero si su carácter porque porque su carácter se va desarrollando en la experiencia como por ejemplo con un niño dices en general depende los pensamientos que tú le transmites al niño es lo que va a influir en su qué carácter un ejemplo muy sencillo los papás que le dicen a los hijos eres un idiota eres un tonto hazte para allá no sirves para nada lárgate o eres un asco eres un fracaso él se lo cree y por eso cuando él intenta o debe tomar una decisión no la toma ¿por qué? porque no se le dio el desarrollo del carácter necesario ahora no confundan carácter con temperamento y eso nada más lo digo entre paréntesis el temperamento no se cambia nosotros nacemos ya al ser creados tenemos un determinado temperamento por ejemplo hay quienes su temperamento es muy serio o muy enojón o tienden a ser muy bromistas o tristones eso no se cambia eso se puede fortalecer pero todos tenemos un temperamento pero todos también fuimos adquiriendo un determinado ¿qué? carácter por eso una persona que ha sufrido mucho en su vida generalmente su carácter se va a ver más afectada por los sentimientos experimentados es lo que a veces nosotros llamamos una persona amargada lo que se amargó fue su qué su carácter lo mismo en los deseos ¿cuántas personas no hay que tenían un deseo enorme? no se cumplió y la frustración se lleva a cabo o se ve reflejada en su carácter de tal manera que cuando por ejemplo una persona tenía una gran ilusión de casarse y fracasó ese matrimonio después ya no está dispuesta a tomar la decisión de volverse a casar ya simple y sencillamente se pregunta ¿qué? ¿qué caso tiene? ahora lo que ya no se ve fortalecido es justo el qué el carácter ¿queda claro? y queda claro porque es empírico queda claro porque se puede perjudicar y también se puede mejorar ¿sí? bueno por ello justamente dice a continuación el texto este carácter empírico fíjense se manifiesta en los actos externos de la persona o sea ¿dónde se manifiesta el carácter? si es empírico y lo obtuvimos lo desarrollamos a través de la experiencia en nuestros actos externos a estos actos externos nosotros también le podríamos llamar comportamiento nuestro carácter es justamente lo que define este comportamiento piensen por ejemplo a lo mejor a un niño que su papá le insistió que los niños deben de ser fuertes que los niños no lloran tal tal en sus actos externos en su comportamiento se va a ver manifestado el desarrollo de su carácter lo mismo a veces en las debilidades o en la inseguridad todo lo que se fue desarrollando a lo largo de nuestra vida que ha finalmente cristalizado en un cierto carácter pero ¿cómo se va a observar entonces este carácter? precisamente en los actos externos en nuestro comportamiento y este comportamiento también a estos actos externos Florensky le llama corporalidad todo se nota en el cuerpo se nota precisamente en el cuerpo es nuestro cuerpo también el que manifiesta nuestro carácter por ejemplo hay personas que se puede uno puede notar el estado real de su carácter en el hecho de ver cómo camina hay personas que llevan el carácter por los suelos y uno lo ve se manifiesta este carácter a través de su propia corporalidad en sus posturas en su modo de caminar en la forma o sea es algo que lo invisible se hace visible como corporalmente porque veremos más adelante que precisamente el cuerpo nos permite también mostrar lo invisible por ello fíjense ahora lo que menciona Florensky en la nota 85 a partir del tercer renglón dice Florensky en cada uno de nosotros hay algo similar a un querubín algo semejante al ángel divino de los muchos ojos como la conciencia pero esta semejanza no es exterior ni aparente no es patente no es corporal no es como la semejanza del hombre con su retrato la semejanza con el querubín es interior misteriosa y escondida en lo profundo del alma es una semejanza espiritual hay un gran corazón querubínico en nuestra alma un núcleo angélico del alma pero está escondido en el misterio y es invisible a los ojos de la carne primer detalle que nosotros veamos algo a primera vista a través de la corporalidad no significa que lo que estoy viendo es lo que define a la persona sino que en el núcleo de la corporalidad está un fondo que puede ser justamente rescatado o muchas veces hasta te sorprende ¿no? sí que ves a una gente como con una cara como muy entufada y en realidad tiene un corazón lindo claro aquí es entonces donde nosotros podemos darnos cuenta de algo extraordinario sea la condición que sea de una persona siempre puede recuperar su grandeza no está perdida conservará así sea en el fondo este núcleo misterioso ¿no? esta semejanza angelical por eso dice a continuación es una semejanza espiritual y dice a continuación Dios ha puesto en el hombre su don más grande la imagen de Dios todos nosotros estamos en el pecado pero somos como vasos de arcilla llenos de oro centellante o sea lo que no vemos es justamente lo que el Señor no permitió que se perdiera o sea el pecado arrasó con todo lo que podemos ver pero en ese fondo último el Señor lo dejó intocable esa imagen el pecado arrasó con todo todo lo desordenó menos el interior de la persona no bueno pero eso es por Cristo claro por Dios mismo desde su creación o sea Dios mismo esto en su palabra que nos esté lojos precisamente hace a la persona por así decirlo no permite que el pecado la desfigure por completo no va a permitir que ese fondo profundo esté algo semejante a lo angélico se pierda lo va a conservar de tal manera que nosotros podríamos ver a una persona en una situación deplorable moralmente espiritualmente emocionalmente y una vez rescatado este fondo podríamos ver una transformación extraordinaria eso no eso no no se perdió por eso dice por fuera estamos ennegrecidos y manchados interiormente por el contrario resplandecemos con una luz radiante vosotros sois así hermanos fíjense ya se dirige así a nosotros ya nos dice Florensky hermanos o sea la corporalidad como actos como actos externos solo es un aspecto no lo es todo ¿por qué? porque la corporalidad es símbolo de lo espiritual de tal manera que por muy deformada que nosotros viéramos a una persona o percibiéramos a una persona en nuestro desarrollo espiritual nos puede incluso hacer notar que ahí hay algo más grande que lo que estoy viendo que no se reduce solo a eso por ejemplo y no necesitamos quizá tanto desarrollo de este tipo si yo viera a una persona totalmente andrajosa o herida maltrecha deformada no porque su corporalidad manifieste algo significa que dejó de ser persona en su interior hay esta cualidad relampagueante ¿no? esta realidad brillante quien la pudo ver con toda claridad fue Teresa de Calcuta ella en una de sus cartas decía en los más pobres de los pobres ya descubría a Cristo está disfrazado se disfrazó del más pobre de los pobres aquí está o sea Teresa de Calcuta podía haber un desecho humano de hecho así les dicen ¿no? les llaman desechos humanos pero no se dan cuenta de que a pesar de que su corporalidad manifiesta una decadencia total espiritualmente siguen conservando la imagen ¿qué? de Dios a los idosos ¿verdad? a todos a todos carcomidos por ratas agusanados todo 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 lo que el mundo despreciaba entonces esto espiritual es justamente la imagen divina y ese pecado no lo quitó ese pecado no lo pudo arrasar por eso dice a continuación quitad al hombre la vestidura exterior y veréis su cuerpo sujeto a las tentaciones a las enfermedades a la muerte si después quitáis también el cuerpo entonces veréis el espeso estrato de los pecados como si fuese rumbe que corró en nuestra alma pero si ulteriormente se quitase también del alma esta parte corporal fétida putrefacta entonces allí justamente en el centro del alma veríais al ángel custodio fíjense aquí es muy hermosa la imagen que nos presenta Florensky en la corporalidad de lo más afuera lo más externo lo más superficial del hombre se ve horrible enfermedades muertes dice quítale esto y verás que en su interior también está ¿no? como rodeado de pecado de desorden pero quítale esto y verás que en lo más íntimo de él precisamente en el centro de su alma permanece el ángel custodio o sea la imagen divina y dice a continuación con sus muchos ojos él ve cada uno de vuestros mínimos deseos capta todo pensamiento del hombre he aquí la santa matriz del alma humana el verdadero yo del hombre entonces fíjense ahora la diferencia Florensky considera que la imagen divina es el verdadero yo del hombre no lo que vemos hoy por ejemplo el mundo es tan superficial que cuando exteriormente según la corporalidad según lo que vemos a primera vista una persona se define como ineficiente como asquerosa como repugnante de antemano la rechazamos la excluimos ¿por qué? porque ya no estamos percibiendo la imagen divina o sea el verdadero yo del hombre de tal manera que entonces para Florensky cualquier persona sea la condición que sea así fuera la más deplorable así fuera la más escandalosa así fuera la más dolorosa tiene esperanza no ha perdido su imagen divina quédense con esto porque rato lo veremos ya con Zartajetrudis pero aquí es donde para Florensky radica el verdadero misterio del hombre y esta es una antropología de gran esperanza de tal manera que otro bueno un filósofo católico aún vivo llamado Robert Speman él en uno de sus textos él decía que uno solo puede perdonar a otra persona a través de el desarrollo de lo espiritual por ejemplo decía dice Robert Speman yo puedo perdonar a otra persona solo cuando me doy cuenta de que lo que hizo por muy grave que haya sido no cambia su ser y entonces yo le puedo decir a otra persona tú hiciste esto pero tú no eres así vaya ¿se dan cuenta o no? sí tú hiciste esto tú mataste a tu familia pero sabes tú no eres así o sea ir a la raíz al verdadero yo del qué del hombre aquí está la raíz profunda de la de la humanidad hay un escritor vale la pena mencionarlo porque nadie lo conoce y creo que también hay que dar a conocer a los grandes desconocidos que se llama Alexander Cuprín Alexander bueno vamos a escribirlo en ruso y le quitamos la ley Alexander Cuprín escribió un libro que se llama literalmente el estercolero algunos lo tradujeron también como la mierda tal cual es un escritor del siglo XX pero es un libro extraordinario porque Cuprín en este libro la mierda o el estercolero retrata la mierda social en la que vivimos nos espanta en Robert Musil en el hombre sin atributos que es otro libro que también yo les aconsejo leer no se rajen son dos tomos es una cajita vienen dos volúmenes han de ser como mil páginas cada uno pero de verdad son de los libros que no 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 pueden leer bueno él ahí habla de cacania cacania es la mierdalandia y es nuestra cultura otros la traducen como fecalandia bueno Cuprín sin haber coincidido con Robert Musil escribe este libro del estercolero y lo menciono ya no me acordaba pero ahorita viene muy bien el anillo como anillo al dedo porque Cuprín muestra que en efecto en lo que nosotros percibimos dentro de las relaciones humanas parece ante todo prevalecer un ambiente putrefacto fétido de mierda pero Cuprín también retrata que a pesar de esta espesura asquerosa repugnante hay en el fondo rastros de una imagen divina y esto es genial por ejemplo él retrata ahorita me acuerdo de un pasaje Cuprín retrata es como una especie de verdugo que acaba de golpear tremendamente inhumanamente a otra persona por una cierta infracción mínima donde en un momento lo vemos como una bestia golpeando al otro sin compasión sin piedad brutal pero al terminar voltea ve a un niño y se agacha se mete la mano a la bolsa y le regala un dulce es esto lo que muestra Cuprín pueden ver como ha habido enormes delincuentes que han sido extraordinarios padres es esto o sea lo que quiero que noten es en efecto como el verdadero yo del hombre proviene de algo que le ha sido dado por eso no se pierde así toque lo peor así cayera les decía en el canibalismo así no sé lo peor que se les pueda ocurrir aún así podríamos mirarlo y decirle sabes tú no eres así tú no eres así lo has hecho claro pero tú no eres así no es esto lo que te define o sea no son los actos externos ni siquiera tu propia interioridad manchada sino que aún todavía más a fondo hay un núcleo resplandeciente y es esto la raíz de la cual que permanece en lo más íntimo de nosotros es una luz resplandeciente como le llama Florensky algo semejante a un querubín a luz o sea por muchas tinieblas que se reflejen en nuestros actos exteriores por muchas tinieblas que haya en nuestro interior aún así tenemos una raíz resplandeciente una mechita me encanta cuando dice el profeta Isaías una mechita humeante un puntito si han visto cuando se apaga una vela aún ese puntito en el alma humana no se apaga no se pierde aunque todo estuviera espeso en el fondo siempre a una persona podremos decirle tú no eres así este es justamente el verdadero yo del hombre es esta vamos a decirlo así la búsqueda interior humana por ejemplo narcotraficantes que pueden envenenar a millones de personas pero cuidado y alguien le dé droga a sus hijos bueno así era ese hombre no o sea ahí ahí lo vemos o sea en esta situación precisamente tensa si pueden creo que últimamente se acaba de publicar un libro yo todavía no lo tengo de Cuprín se llama El duelo Nefsky son unas ediciones contemporáneas de unas buenas traducciones una editorial española que está rescatando a muchos escritores rusos lean también de Cuprín el duelo este del estercolero lean el hombre sin atributos de Robert Nefsky lean a Dostoyevsky las memorias del subsuelo los apuntes de la casa muerta cualquier obra que nos pueda profundizar en este aspecto por eso fíjense lo que dice a continuación dice Florensky ahí mismo este verdadero yo del hombre este es un templo santo misterioso que brilla con una belleza celeste en él mora el Espíritu Santo ahí está lo más hermoso no hay persona lo vuelvo a repetir no hay una sola persona privada del Espíritu Santo ni una puede estar entenebrecido a más no poder lleno de cochambre de mierda de lo que quieras pero en esa raíz última hay un templo santo cada persona así si era lo peor no solo hace lo peor es capaz y hace de hecho algo bueno esto es bueno ahorita lo voy a mencionar esta raíz resplandeciente es el templo es el templo santo o sea es la morada del Espíritu Santo aquí mora el Espíritu Santo y escúchenlo bien solo los demonios ya no tienen esto solo los demonios ya no tienen el Espíritu Santo pero cualquier persona así eso es lo que ocurrió por ejemplo no sé si sabían fue como muy comentado el caso Eichmann cuando hicieron los juicios de Nuremberg después de que terminó la segunda guerra mundial y llegaron los estadounidenses y capturaron a muchos nazis especialmente dirigentes no entendieron en ese momento como decían por qué cometías crímenes tan atroces pero le llevabas un osito de pelucha a tu hijo no entendían no captaban realmente de fondo cómo era posible esto porque una persona podía ser tan despiadada con alguien más y tan cariñoso con su hijo es por esto porque no se pierde por mucho insisto por mucho que uno se convirtiera realmente en un monstruo así en los actos externos en esta visibilidad inmediata en el fondo hay una chispa hay una chispa hay una chispa divina han oído hablar de la Beata Concepción Cabrera de Armida Conchita Cabrera que es mexicana conozco hasta a su nieto ah sí bueno pues es una santaza era amigo de mi hija poco leída poco conocida pero ella hablaba de las chispitas del amor divino y esa es ella veía el templo del Espíritu Santo en el alma humana como una chispita chiquita aparentemente oculta pero viva real presente esto es justo lo que nos concede lo específicamente humano al ser símbolo de lo espiritual la imagen divina por eso no se pierde aún vuelvo a insistir aún en lo más pequeño ah Maxime Van Der Merch tiene un texto y le he olvidado perdón es que de verdad no 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 te voy a dar mi número me van a comenzar dejando de aquí para allá pero él escribió un libro que se llama La Máscara de Carne él es un converso y en La Máscara de Carne es un hombre que es un depravado y es homosexual ojo no estoy diciendo que por ser homosexual es depravado él es depravado y aparte es homosexual no tiene que ver pero es un depravado y busca y además siempre se ve esta malicia por eso le habla de la máscara de carne lo que vemos la corporalidad es una obra pequeña pero yo creo que es de las mejores de Maxime Van Der Merch y de las que he leído y él empieza como a narrar toda esta situación exteriormente depravada también interiormente fatal pero al final de la obrita que es muy pequeña muy intensa impactante él se encuentra con un sacerdote hay como un encuentro fortuito bueno dirigido por la gracia y lo que hace el sacerdote es recordarle brevemente que por muy degenerado depravado perdido que él esté él sigue siendo una persona es más el sacerdote le dice a pesar de todo yo sigo viendo en ti ese resplandor del Espíritu Santo y esto en él le provoca una conmoción y acaba con una oración bellísima buena manera de oración donde ya precisamente habla el Señor y dice dadme dadmelo a mí dadme esa como carne putrefacta que ustedes no quieren y que ustedes consideran que no tiene remedio dadmela a mí que yo la voy a hacer como como transformar de tal manera voy a asumir esta realidad aparentemente perdida para que este sacrificio que yo realizaré con él se convierta para mí en un incienso agradable dadme lo que los hombres desprecian dadme lo que los hombres ya no quieren y yo les mostraré como ahí hay joyas preciosas no, 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 no es una pero maravilla por eso siempre hay esperanza y hay grandes confesiones si no, no habrá muchas confesiones así fuera les decía lo que sea aquí podríamos hacer una inversión ¿ha leído a Robert Louis Stevenson? bueno no pero han escuchado al doctor Jekyll y el Mr. Hyde este que tiene doble personalidad o sea es una persona pero saca un monstruo ¿no? esa es como la imagen habitual bueno aquí por eso les decía que es tan importante la antropología de Florensky de verdad estamos llamados a transmitir a regresar la esperanza al mundo que es suya no estamos inventando algo no lo estamos sacando de la manga pero en lugar de que nosotros habláramos del doctor Jekyll y el señor Hyde o sea del hombre y el monstruo nosotros deberíamos de hablar del hombre y el ángel esa es la gran diferencia en lugar de escribir una novela donde está una persona que saca un monstruo un católico debería de escribir una novela donde hay una persona saca al monstruo pero en realidad termina sacando a un ángel o sea no considerar que soy persona y adentro traigo un monstruo que es una perdición no al contrario soy persona que en el fondo en lo más íntimo de mí hay un ángel hay una naturaleza angelical esta sería la gran diferencia ¿no? entonces en lugar de ser el señor Jekyll y el señor Hyde debería de ser el señor Jekyll y el mismo señor angelical el señor angelical ¿sí? ¿sí queda claro? escríbanla esto es lo que por ejemplo Chesterton describió en uno de los libros de las aventuras del padre Brown ¿no las han leído tampoco? no ya no yo soy de Chesterton Chesterton los relatos del padre Brown está la incredulidad son cinco tomos ya lo pueden encontrar en una versión completa pero él en una ocasión se acerca a otro que es un personaje extraordinario el padre Brown porque aparenta ser un tonto y todos lo consideran un tonto pero siempre da la respuesta acertada entonces decía oiga y usted como que vio que estaba en malos pasos y lo dejó y fíjense dice Chesterton a través del padre Brown dice sí lo que pasa es que esto es como Dios como su iglesia cada alma está atada con un hilo invisible y Dios deja que se vaya que se vaya como con la caña de pescar que le dan hilo ¿no? dice para que nunca lo nadie lo rompe nadie lo corta podrá irse lejos pero en el momento que Dios lo decide nada más lo jala con el dedo y pum lo tiene de regreso lo que pasa es que no quiero que vean este hilo como las circunstancias que vivimos no es ese no es el hilo el hilo del que hablo es desde que él nos crea como personas en esto más íntimo tiene su raíz puesta en cada alma humana de tal manera que aunque esta alma humana se fuera por los caminos más torcidos pisara el estiércol más profundo como lo que mencionaba Cuprín fuera el hombre más perverso más locuaz ese hilo Dios lo tiene en la mano ¿por qué? porque es su creación eso es lo que quiero que entiendan y cuando menos lo quieran nada más moverá un dedo lo traerá así nuevamente es como un hilo en tensión no crean que queda ahí flojo y tiene que estarlo jale y jale no es esto lo ha creado y este hilo invisible es justamente el que se dirige y pum basta un simple jaloncito para que lo vuelva a traer así entonces en este sentido no hay de qué preocuparnos de estas personas dice a continuación en él mora el Espíritu Santo noche y día incesantemente él el Espíritu intercede por nosotros con gemidos inexpresables el hombre es santo en lo íntimo de su alma el hombre es santo en lo íntimo de su alma ha sido santificado porque Dios lo ha santificado indiferente a la suciedad exterior aquí es donde vemos también porque el buen Dios es tan amigo de pecadores porque Dios no se queda en la superficie sino que Dios ve lo profundo lo que realmente ha puesto el mismo en la raíz humana dice y el hombre no es acaso el icono de Dios del mismo modo que en el icono más allá de los colores y de la tabla se esconde la fuerza benéfica de Dios así también más allá del cuerpo del hombre y más allá de su alma pecadora vive en el templo interior en la conciencia el espíritu santo de los muchos ojos el reino de los cielos es la parte divina del alma humana encontrar en sí mismo y en los otros convencerse con los propios ojos de la santidad de la criatura de Dios de la bondad y del amor de las personas en esto está la eterna beatitud y la vida eterna fíjense aquí ya literalmente Florensky nos invita a un encuentro vivo con la verdad a darnos cuenta de que la persona sea lo que sea no sólo depende de lo que vemos ni de lo que podríamos incluso llegar a detectar en su interior sino depende de esta raíz profunda en la cual está el santo de los santos está este tabernáculo y eso es justamente lo que le da esta dignidad altísima de ser persona el verdadero yo del hombre y si logramos eso nuestra vida espiritual será mucho más rica sí claro porque entonces entenderemos la verdadera riqueza de la persona ahí es donde nosotros nos daremos cuenta de esta enorme riqueza cuando esto no se tiene entonces lo único que vamos a encontrar en la persona es un hombre perverso esta es la diferencia por ejemplo también con algunos escritores por ejemplo Primo Levi Primo Levi fue un judío que estuvo en los campos de concentración de Auschwitz y él escribe la trilogía de Auschwitz a diferencia de lo que ahorita les comenté de Chesterton ahí vemos un tono amargo ¿por qué? porque consideran que una persona para llegar a ser lo que se hizo en estas situaciones tendría que ser plenamente bestial o sea estaría totalmente perdido y esto obviamente aterroriza ¿no? espanta uno consideraría que el hombre como se menciona sería incluso malo por naturaleza o como algunas teorías ya más sociopolíticas que consideran que el gobierno o el poder político es necesario para controlar ¿no? a esta esta maldad interior del hombre entonces fíjense podríamos dar un paso bueno como diría Thomas Hobbes ¿no? el hombre es lobo del hombre se come se devora al hombre está la maldad pues no en lo más profundo del alma humana la raíz del hombre el verdadero yo del hombre no es ni bueno ni malo es santo ¿entonces la maldad está en la carne? ¿no? ¿no dice que está en el corazón del hombre? ahí lo veremos adelante un poco pero lo que quiero que vean es el verdadero yo del hombre no está ni en la bondad ni en la maldad está todavía en algo más grande en la santidad ¿es verdadero? el verdadero yo del hombre ¿no? esta imagen divina que mora en su interior que está arraigada en su interior no es ni bueno ni malo es santo ¿por qué? porque en el verdadero yo del hombre en su raíz más profunda se encuentra el templo santo donde habita el espíritu santo y esa es la imagen divina aquí justamente tenemos nosotros la imagen divina ¿de acuerdo? aquí aparece resplandece en lo más oculto en lo más profundo esta imagen divina que es lo que a nosotros nos lleva precisamente a poder ser también como decía el señor luz del mundo por eso el juicio va a ser justo claro o sea porque no hay opción para decir es que en mí no pero claro como persona teníamos esta chispa toda la luz de la verdad ahí ya no hay nada oculto es por poner este ejemplo el verdadero yo del hombre es como un diamante precioso único único pero que a lo mejor es pequeño y ha sido recubierto por lodo por escrevento por suciedad por tierra a lo mejor hay un cerro enorme encima pero en lo más íntimo de este cerro está este diamante entonces para que nosotros alcancemos a conocer al hombre tenemos que ir a lo más que a lo más profundo no quedarnos en lo más superficial como hoy hacemos por ejemplo como te ven te tratan por favor en este caso de Robert Speman tú no eres así o sea es darse cuenta de que a pesar de que haya un mar de suciedad un estercolero encima en el fondo en lo más recóndito hay un pequeño diamante un diamante precioso único y tiene un cerro una montaña bueno el Himalaya encima no importa esa piedra preciosa única esa raíz divina de su alma no está perdida sigue latente sigue presente sigue precisamente siendo imagen y nosotros también hoy en día le llamamos hijo de Dios ¿de acuerdo? en eso tenemos que profundizar es así literalmente lo voy a decir solo cuando conocemos y reconocemos el verdadero yo del hombre podemos hablar de fraternidad esta es la fuente de la fraternidad de la auténtica fraternidad del amor de hermano sin esto no hay fraternidad va a haber discordia va a haber exclusión va a haber rechazo va a haber reclamo esta es digamos la raíz profunda precisamente de la fraternidad por eso la 436 a partir del primer renglón dice se trata del aspecto de la semejanza divina del hombre la persona como una tarea entonces ya está la imagen ya está ya dijimos está en lo más oculto aunque aparentemente se perdió no se ve no lo reconocemos nos resulta asqueroso repugnante ahí está esta raíz bueno ahora la imagen divina se tiene que corresponder con la semejanza y la semejanza es una tarea ¿qué quiere decir? que el señor ya nos dio la imagen ya está dada ya vimos ahorita en qué consiste ya vimos cómo es el verdadero yo del hombre la raíz última del ser humano pero ahora la semejanza involucra nuestra respuesta también involucra el poner lo que nos toca o sea el corresponder a la imagen que previamente ya se me dio en este sentido por ejemplo nosotros podríamos darnos cuenta como los mandamientos es la tarea de llevar a cabo la semejanza ¿por eso hablo del carácter del sistema? claro ¿por qué? porque cuando yo asumo mi semejanza como una tarea ya se me dio la imagen ahora tengo que hacer una tarea por supuesto que esta tarea como persona está vinculada a mi carácter qué pensamientos qué sentimientos qué deseos me mueven a actuar entonces la tarea es como cumplimiento de los mandamientos el amor en realidad es la caridad yo ponía el ejemplo de los mandamientos para que lo vieran o sea la semejanza es una tarea la persona es una tarea es un encargo el señor ya nos dio la imagen ahora con su propia gracia y con esta raíz última que nos dio lo que nos está diciendo es no traiciones lo que eres por eso les mencionaba Robert Speman tú no eres así no traiciones tu ser tú eres en lo más íntimo de ti un templo santo en ti mora mi santo qué espíritu ahí estoy yo o sea sé fiel a tu verdadero yo por eso dicen que la persona cuando se crece espiritualmente se asemeja más a Cristo claro su carácter eso es la verdad por eso ahora entendemos cuando el señor decía por sus obras los conoceréis está refiriendo a todo este aspecto se refiere a su carácter los sentimientos de Cristo los pensamientos de Cristo los deseos de Cristo por eso les decía no es casual también que hoy veamos después a Santa Gertrudis tengan presente esto les decía que se van como correspondiendo van a ver por qué primero nos explica a fondo y después ya viene como el desarrollo de la tarea dice en el siguiente párrafo pero la persona ha recibido de Dios la libertad y esta libertad se reconoce precisamente en la distancia que media entre las dos dimensiones de la persona entre el don ontológico recibido o sea la imagen y la tarea de la autoconstrucción y de la manifestación empírica del núcleo personal o sea de la semejanza no se me pierdan porque es bien de verdad esta vez es muy 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 importante muy luminosa o sea la imagen ya se nos dio ¿qué nos toca a nosotros? trabajar en la ¿qué? en la semejanza ya la imagen ya está ya la explicamos ya la vimos ahora ¿qué nos toca a nosotros trabajar en la semejanza? la libertad del yo consiste en una creación viviente de su contenido empírico el yo libre se concibe como sustancia creadora de sus estados la libertad recibida genera la dinámica personal del don a la tarea o el lenguaje teológico patrístico de la imagen a la semejanza entonces aquí es donde nosotros vemos como ya tenemos la imagen ahora nos toca a nosotros trabajar en la semejanza eso es lo que nos toca pero no estamos trabajando solos porque lo único que estamos es respondiendo en fidelidad a mi verdadero yo a lo más íntimo de mí aquello que el pecado no puede corromper no puede anular no puede quitar por eso dijimos por mucho que estuviera deformada una persona sigue teniendo este núcleo por eso ahora Florensky va a citar uno de los apotegmas del desierto una de las enseñanzas que se recopilaron de los llamados padres del desierto dicen los dos últimos renglones de la 436 dice comienza Florensky ahora relatando un apotegma de la tradición del desierto fíjense que bonito dice en la vida de San Pacomio el Grande se cuenta como un monje le pidió una vez a este santo a San Pacomio que le contase algo sobre alguna aparición San Pacomio a mi me gustan más que Brian y estas cosas la verdad se va a ser así bien Brian y cosas así bueno a mi me gusta más Pacomio así como tiene más carácter como de Brian Axel y estas cosas bueno dice un monje le dice a San Pacomio que le cuente de una aparición o sea el monje le está le está pidiendo a San Pacomio que le hable de algo extraordinario y dice fíjense lo que le responde Pacomio la aparición más maravillosa respondió Pacomio es cuando es cuando miras el rostro de un hombre en el que se reflejan la pureza y la humildad profunda del corazón fíjense la pureza y la humildad profunda del corazón fíjense que hermoso para San Pacomio la decía la aparición más grande la manifestación más grande es cuando contemplas en el rostro de una persona la pureza y la humildad de corazón profunda o sea cuando notas que la imagen ahora también corresponde con la que con la semejanza y dice a continuación San Pacomio puede haber una aparición más hermosa que la de ver como el Dios invisible habita en el hombre como en su propio templo este como esto que acabo de leer son los llamados también apotermas de los padres del desierto que después también se reunieron bajo el nombre de la filocalia o estas que invitaban a la oración del corazón son cuatro volúmenes pero vienen así enseñanzas de este tipo relatos que los padres del desierto iban transmitiendo a sus hijos a través de enseñanzas de este tipo entonces fíjense para Florensky lo mismo que para San Pacomio lo fundamental es que la semejanza literalmente no sea más que fidelidad o resultado de la imagen la imagen divina nada más para esquematizar un poco más la imagen divina que todos poseemos como personas todos ya dijimos todos la imagen divina que todos poseemos como personas es un don se nos dio desde el hecho de ser creados como personas desde ahí es un don que se lo está insistiendo Florensky la imagen divina es un don de hecho esta es también la postura básica de la patrística los padres también insistieron en que la imagen era un don que no se perdió pero lo que sí se alteró y se perdió fue la semejanza de tal manera que la semejanza como tarea es responder al don y la semejanza para nosotros queda como un esfuerzo el don que Dios le dio a la persona y sólo a la persona de poseer su propia imagen divina es su yo más íntimo el núcleo más profundo de su alma por eso es que incluso antes de Cristo el Señor se puede incluso comunicar con los profetas si el vínculo estuviera roto no habría ningún tipo de comunicación no habría ni siquiera la posibilidad de alguna obra buena ni una por eso Dios estaba antes de que yo viniera o sea el pecado arrasa con todo menos con el propio sello del creador no lo puede tocar no puedo como este don es precisamente un don invencible dijimos es el yo más íntimo de la persona como persona la imagen divina precisamente como don ahora también está llamada a recuperar en la persona también el nivel de la semejanza pero en el nivel la imagen la tenemos lo más escondido acuérdense la imagen no como la corporalidad ni siquiera como la interioridad afectiva sino como mi sello ontológico mi ser creado por Dios a su imagen y semejanza esta es la imagen ese es el don pero al don le corresponde una tarea que es justamente la semejanza de tal manera que ahora nosotros por ejemplo podríamos ver que la semejanza también como tarea es una labor por eso es lo que les decía en el ámbito de la recuperación precisamente de la semejanza contamos ya con la raíz más profunda del don dado o sea con la asistencia del Espíritu Santo aún en ocasiones extraordinarias como los ejemplos que poníamos hace rato de tal forma que entonces para Dios ninguna persona está perdida ¿de acuerdo? o sea él nota esa chispita que puede tener encima el Himalaya los Alpes suizos el Monte Everest y fue es una pepita chiquita de un milímetro si quieren pero ahí está Dios así tuviera el Monte Everest encima y eso es lo que Dios ve también por eso nosotros 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 nos atrevemos a despreciar a una persona Dios no Dios no porque él lo ha creado y él precisamente ve claro ve lo exterior ve la porquería ve el estiércol dijimos ¿no? pero también ve que en el fondo está esa pepita donde está su propia presencia ahí está justamente su imagen por eso para Florensky involucra a la semejanza esta labor de tal manera entonces vamos a acabar con este punto que en la en la página 439 porque ahí vienen algunas precisiones sobre la psicología creo que ya son necesarias ya hemos abordado en la página 439 a partir de los dos últimos renglones dice la personalidad posee no sólo la imagen de Dios Selem Elohim como se pronunciaría en hebreo sino también la semejanza de Dios de mud de Elohim la posibilidad de una revelación infinita en la expresión fenoménica real no se trata pues sólo del carácter fáctico de la infinidad sino de la infinidad del carácter fáctico o sea que nosotros en realidad sí tenemos un núcleo divino nuestro verdadero yo es divino todos toda persona dijimos sea en la circunstancia que sea haya hecho lo que haya hecho haya atravesado lo que haya atravesado a ver no vamos a repetir toda en realidad toda persona tenemos un núcleo divino nuestro yo más íntimo nuestra esencia está dada justamente en esta imagen ¿no? esto es esto es un poco lo que también Miguel Ángel aplicaba en el caso del arte pero ahorita se me fue la palabra ojalá se recuerde pronto porque para Miguel Ángel Ablazio ya me acuerdo ¿sí saben lo que es la Ablazio? para Miguel Ángel ustedes han visto sus esculturas bueno una vez vimos ¿no? la de la piedad vimos que es hermosa pero Miguel Ángel no planeaba la escultura en su mente en su autoconciencia a ver voy a preguntar no, no, no lo que decía Miguel Ángel es que la escultura ya estaba hecha ya estaba la imagen ya estaba la forma lo único que él tenía que hacer es sacarla nada más entonces su labor era quitar todo lo que estaba ocultando la forma nos hacía cosas divinas claro bueno nuestra forma es esta ¿qué es lo que tenemos que hacer a través de la semejanza? quitarle todo lo que la tapa quitarle todo lo que estorba aplicar la blasio de tal manera que en la semejanza resplandezca justamente la que la imagen ¿de acuerdo? ¿no? piensen por ejemplo una de las bienaventuranzas bienaventurados los pacíficos porque serán llamados hijos de Dios que hay que ser para ser pacíficos hay que trabajar en esto pero una vez alcanzado esto serán llamados ya resplandece la imagen divina como el don recibido que precisamente se lleva a cabo a través de una labor no es casual que aquí y vale nada más la pena mencionarlo que el lema de San Benito que es San Benito hora et labora es esto hora ¿por qué comienza con hora? vea lo más íntimo de ti aquello que no se ha perdido aquello que aún posees la imagen y labora trabaja o sea esfuérzate todavía ahora por recuperar la semejanza no crean que solo es en el caso de San Benito es un santazo no crean que es ingenuo no crean que hora et labora era nada más haz tu liturgia y trabaja en el campo no es mucho más el simple lema de hora et labora hora y trabaja es esto hora en la oración precisamente es donde uno ¿no? este ejercita la imagen y en el labora es donde uno desarrolla la semejanza por eso si ustedes lo ven creo que valdría la pena también que leyeran la regla de San Benito con este espíritu y ven como los consejos que da sus monjes las reglas ¿no? todo lo que va indicando no solo se refiere a lo interior y a lo exterior en realidad la regla de San Benito que a veces se entiende muy pobremente o no se entiende nada a lo que nos está invitando es justo a la divinización a la santidad al mostrar personas lleva una vida de oración profunda y en el labora en tu semejanza que se note realmente lo que está sacando de aquí por eso para San Benito era tan importante el trato con los demás ustedes lo ven no sé entre las celdas o se han leído la regla de verdad es extraordinaria ven como él muestra la imagen hay que profundizar en la imagen de tal manera que entonces esta imagen se lleve a la semejanza hasta en el saludo con los demás que pasa cuando llega alguien al monasterio como se hay que tratarse como que hay que recibirse que pasa cuando por ejemplo hay un murmurador entre nosotros que hay con el que está causando problemas como lo vamos a tratar que vamos a hacer entonces para San Benito literalmente el peso y lo sabe el peso recae en la que pero contamos con el apoyo de la imagen no San Benito no 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 de verdad lástima que lo conocemos bien poco ni siquiera lo conocemos y solo pensemos que San Benito es la medallita contra el maligno para que no me hagan daño no 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 de verdad es San Benito es extraordinario léanlo de verdad por eso es lo que insiste también citando a carta de Filemón San Pablo esta es la gloria de la elevada vocación esta es nuestra más profunda vocación nuestra vocación como personas es recuperar la semejanza la semejanza es nuestra vocación fíjense lo voy a poner ahora en estos términos la semejanza es mi vocación es mi tarea mi labora labora en el latín trabaja esfuérzate implica ¿no? y la imagen ha sido mi invocación mi llamado y como invocación no es una tarea ha sido un regalo ha sido un don pero se nos dio y como no se perdió esto es lo que se va a desarrollar por eso pasamos de la invocación a la vocación del regalo o don a la tarea la imagen a la semejanza el punto del partido claro desde aquí acá profundizar en la imagen para poder después trabajar en la semejanza por eso hay que hacer el punto claro por eso San Benito lo resumía con el et y no es que estén separadas imagen y semejanza vocación invocación y vocación regalo y tarea ya se nos dio lo único que hay que hacer es ejercitarla corresponder a la gracia recibida es esto lo único que tenemos que hacer es corresponder a esta gracia recibida y cuál es la gracia que he recibido el haber sido creado como persona a imagen y semejanza del propio creador porque este ha sido un privilegio que sólo se le dio a la persona por eso si lo vemos en los dos últimos renglones de la 440 ya lo sintetiza Florensky diciendo la personalidad que es el proceso de divinización es esto quiere decir que el et del gran San Benito yo si bueno yo si pudiera hablar con un santo en algún momento me gustaría hablar con San Benito ¿tú? ¿yo con San Benito? no me parece no, no, no de verdad es una cosa que quiera pero como una plática bueno el et ¿por qué San Benito pone en su lema et? porque el et es un proceso el i es la conjugación de todo un proceso ¿cuál es la maravilla de la regla de San Benito? que nos da un proceso ¿un proceso de qué? de divinización un proceso de divinización San Benito tuvo la genialidad de dar en unas reglas un programa entero de santidad tal cual ¿eh? tal cual este es un proceso ¿sí? y es un proceso de divinización ustedes podrán creer al leer la regla de San Benito que eso solamente se puede vivir en un monasterio o aislado en celdas en lugar de celda de celda llámale mi condominio mi recámara en lugar de monje llámale vecino mi primo mi esposo mi hermana en lugar de comunidad llámale sociedad y vas a ver los frutos que dan es una cosa extraordinaria aparte es un chiquitón es una vela como aparentemente sin fondo ¿no? pero nada más aquí lo vemos en el hora et labora entonces esa es nuestra tarea nuestra personalidad es un proceso de divinización es un continuo hora et labora que el buen San Benito interceda por nosotros para que lo podamos alcanzar alguna duda alguna pregunta después si pueden de verdad reescuchen si quieren ya no me vean póngale un periódico pero reescuchen la clase de hoy es muy luminoso en nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo amén no me vean no me vean no me vean la clase de hoy Gracias por ver el video